La la la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un sufrir, una mirada, una negra y carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegue primero Un caballito carrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien un renegón, mira las cosas buenas Que las de tu amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... La la la, la la la, la 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 La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!